Y el director del directorio departamental del partido de la UU le dijo a este medio de comunicación que es totalmente falso, que ya se haya tomado una decisión de apoyar un candidato a la Cámara de Representantes. Por el momento se escuchan varios candidatos, hoy escucharon a uno del Partido Liberal y también a dos del Partido Cambio Radical. El fin de semana se tomará la decisión. Luego de la reunión del máximo líder del partido de la UU, Albeiro Banegas Osorio, con el candidato a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, Joaquín Marchena, y algunos líderes de esta colectividad, le salió al paso algunas afirmaciones que han hecho algunas personas. Por el momento solo el partido de la UU está escuchando la propuesta de los diferentes candidatos. Por invitación del doctor Hernando Pozo Parales y del representante a la Cámara, José Joaquín Marchena, fui en compañía de Leila Ardí, la dirigente de Arauquita, a una reunión del Partido Liberal, muy concurrida con unos dirigentes muy prestantes del Partido Liberal de Arauca. El director del directorio departamental del Partido de la UU, en Arauca, Albeiro Banegas, dijo que este fin de semana se tomará la decisión a qué candidato apoyará esta colectividad. El partido de la UU tomaría una decisión este fin de semana respecto de a quién vamos a apoyar a la Cámara de Representantes en las elecciones del 13 de marzo. Eso fue lo que en resumen ocurrió hoy en la reunión muy bonita, una reunión muy importante del Partido Liberal. El líder político también se reunió con los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. El partido de la UU tomará decisiones este viernes sobre a quién o a quiénes apoyará a la Cámara de Representantes. Lo que puedo anunciar es que habrá apoyos para dirigentes de Cambio Radical y del Partido Liberal. Yo me atrevo a pensar que en el partido de la UU va a haber una decisión dividida. Por último, aseguró que solo fue una reunión con grupos de líderes políticos del Partido Liberal colombiano en Arauca, pero que aún no se ha tomado ninguna decisión. Es más, dije que el Partido Liberal, por lo que uno escucha en el departamento de Arauca, debe ser el partido que saque la votación más alta a la Cámara de Representantes. Como escucho también que el Partido Cambio Radical tendría también una votación muy importante. Se podría pensar que el Partido Liberal y Cambio Radical tendrían las credenciales a la Cámara de Representantes. Los directivos del partido de la UU anunciarán mediante una rueda de prensa cuál será el candidato a la Cámara de Representantes que apoyarían en estas elecciones.